En su propósito de proteger la vida de la comunidad, integrantes del Departamento de Policía Magdalena Medio asestaron un nuevo golpe contra las autodefensas gaitanistas de Colombia AGC. Informaciones de inteligencia e investigación criminal permitieron establecer que presuntos integrantes de este grupo, antes conocido como Clan del Golfo, tenían previsto cometer varias acciones criminales en el distrito de Barranca Bermeja. De manera inmediata, los uniformados se dirigieron a la zona e interceptaron a los señalados delincuentes a la altura de un estadero situado en la vía que conduce al corregimiento El Llanito. Allí, tras notar la presencia policial y según la información preliminar, estos hombres esgrimieron sus armas de juego. De inmediato, nuestros uniformados reaccionan, hiriendo a uno de ellos, al señalado caecilla alias Chile o Bolón, quien fue trasladado a un centro asistencial donde falleció posteriormente. Sobre alias Chile o Bolón, existía una orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir agravado. Era considerado como dinamizador de homicidios selectivos en la jurisdicción del distrito. Adicionalmente, fue capturado en el lugar alias Johnny Odumbo, quien se movilizaba en una motocicleta. Personal del CTI de la Fiscalía General de la Nación se encargaron de adelantar la inspección técnica al lugar de los hechos donde se hallaron dos armas de juego y múltiples cartuchos. El capturado será judicializado por fabricación, tráfico o porte de armas de juego. La Policía Nacional continúa fortaleciendo sus acciones contra las agrupaciones multicrimen. Gracias. Gracias. Gracias.